Saga lejos de perlas, hijo del alba, ¿dónde vais que hace frío? ¿Dónde mañana? Como sois lucero de la alba mía, a traer el día nacéis primero, pastor y cordero sin chosón y lana. ¿Dónde vais que hace frío? ¿Dónde mañana? Perlas en los ojos, risa en la boca, a placer y enojos las almas provocar. Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais que hace frío? ¿Dónde mañana? Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vais que hace frío? 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 ¿Dónde va el alma? ¿Dónde vais que hace frío? ¿Dónde mañana? Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vas que hace frío? Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vas que hace frío? Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vas que hace frío? Cabelitos rojos, boca de grana, ¿dónde vas que hace frío?